el honorable cónsul dominicano en orlando florida olimatos que está con nosotros está por aquí voy para orlando voy a esto y tengo varias reuniones con hoy yo espero hoy tempranito mañana virgilio mi hermano y de verdad me siento muy honrado de formar parte de este equipo yo ojalá cuando vuelva pues él esté aquí o puede decir que coincidamos hablé hablé con él lo escuché en el comentario cuando venía para el programa y le agradezco a ustedes la oportunidad y el trabajo que hacen todos los días de información de comunicación con el pueblo dominicano este espacio que es de los dominicanos de aquí y de los que viven fuera del país está practicando la ubicuidad porque se está reunido con virgilio antes de entrar en tu tema de si vamos a hablar de tu gestión como con si los servicios y todo eso entonces hay que extrañado la presencia tuya aquí por el fenómeno mi ley por el fenómeno javier mi ley en argentina que una mezcla rarísima de trumpismo con bolsonaro con con agotín laje con con toda esa lo que ustedes llaman batalla cultural yo creo que él tiene un sentido práctico y la experiencia de argentina sin si nos vamos a la experiencia política de argentina creo que muy cierto lo que dice el expresidente mojica de la economía argentina dice el mundo tiene una economía y argentina tiene otras y es decir es un es un fenómeno extraño un país con tantos recursos con tantos medios para adelantar que estuvo adelante de de más de la mitad de los países de la unión europea si claro el siglo pasado y todavía en la primera mitad del siglo porque recordamos por ejemplo que la guerra fue en el 45 después de antes del plan marzer era todo una ruina e incluso el propio sudeste asiático que era un moridero de pobre y hoy son quien encabezan el desarrollo industrial y tecnológico mundial usted se da cuenta de que el liderazgo no ha operado como se debe los políticos somos muy dados a pensar que los avances de nuestra sociedad obedece a nuestro trabajo a lo que hacemos al desempeño de nuestras gestiones y no está mal decirnos a nosotros y yo estoy hablando como político porque todo el mundo sabe que también pertenezco al partido revolucionario moderno que las sociedades muchas veces avanzan no por nosotros sino a pesar de nosotros y que lo que requieren de los gobernantes de la gente que tenemos obligaciones responsabilidad pública es que seamos transparentes que ayudemos a la organización a la eficiencia en la gestión pública donde el estado sea tú crees que gane mi ley o se queda serio masa y la mezcla de kirchnerismo con peronismo bueno hay en la argentina el peso del estado el peso del subsidio estatal es enorme y además hay un factor que puede hacer que masa se quede y esto generaría una gran frustración en la población argentina y es el hecho de que el sector de mi ley está un poquito desmoralizado yo más que la o sea entonces un ejército con la moral baja exacto un ejército con la moral baja más rápida las elecciones menos de un país es lo que te digo es decir entonces de la gran motivación de todos que entendemos el impulso el impulso correcto él es un hombre muy enérgico y tiene si si observamos su campaña ella ha mejorado su estrategia en tanto entender de que es imposible sin darle participación a los sectores partidarios en argentina la política está muy cartelizada al estilo la nuestra es decir que siempre tú perteneces a uno que al otro bando entonces él ha logrado una hazaña extraordinaria es un relato el que él está vendiendo que si no prende ahora prenderá en el futuro es muy radical genera miedo eso de eliminar el banco central de dolarizar él ignora una serie de factores el principal cliente de argentina no es estados unidos china entonces tú a tu principal cliente tú no le dice que tú no va a romper las relaciones con el barricano romper las relaciones con yo creo que esa es decir eso eso es un amigo de todo el mundo esos factores también le afectan la a mí no no me entusiasman las los políticos muy ideologizado y si yo tengo un sentido pragmático de la política como es la vida yo la prefiero ver como los ingenieros es decir un puente no es de izquierda ni de derecha sirve para que la gente cruce si tú evalúa tuve políticos de izquierda que han tenido éxito en el desarrollo de su política y de derecha que han tenido éxito ve que han fracasado de ambos es una mejor para mí el error de los gestores públicos y el error de nuestras sociedades y lo viven incluso los países desarrollados es pensar que el estado lo puede todo la gente tiene que hacer su parte al ciudadano hay que comprometerlo en que las cosas que puede hacer debe hacerla cómo es cómo está el consulado cómo ha ido creciendo bueno julio nosotros en el año y poco que tenemos al frente del consulado que nos tocó fundar el consulado general de la república dominicana en orlando florida nos sentimos muy satisfechos con la acogida que tiene la población con los vínculos que hemos ido desarrollando con todas las instituciones tanto del estado como con la de la comunidad dominicana y otras comunidades con la cual tenemos relaciones y trabajos comunes como son la comunidad mexicana que tiene casi un millón de mexicanos viven en central florida la comunidad colombiana que tiene cerca de 400 mil ciudadanos que viven en esa zona y tenemos excelentes relaciones realizamos algunas jornadas con ellos como la ecuatoriana la peruana también que son comunidades importantes y el papel de los dominicanos cuántos somos somos algo más de 100 mil trató hablando de todos central florida incluyendo jacksonville y las las comunidades que nos corresponden en el consulado general de que dominicano en orlando y esta comunidad es una comunidad muy activa económicamente nosotros somos la cuarta o quinta en a nivel de población y somos la tercera a nivel de volumen de negocio a nivel de participación profesional tenemos una cantidad importantísima de médicos tenemos una jueza electa de nosotros que bueno tiene le quedan cinco años como jueza tiene un año la jueza gisela lorenz que incluso fue postulada a ser jueza federal ella ella nació allá o se no ya nació allá su papá de mecánico de san francisco de macorís sus padres sus padres pero ella viene mucho y ha estado siempre en contacto con la república dominicana es una persona que se presentó y ganó y puedo decirle que ganó y por el partido republicano que fue